La noche de Mirta Con nosotros Juana Viale Buenas noches a todos, hola, hola, hola Un beso a todos los argentinos que estamos un poquito más contentos con estos nuevos anuncios que tenemos Así que de a poquito vamos a empezar a liberarnos del confinamiento A mí me dio mucha felicidad, esperemos que todo sea efectivo y con responsabilidad Así que vamos por este nuevo desafío que tenemos todos ¿Cómo están? Miren el luquete que tengo Les quiero contar a todos los argentinos que me están viendo Que acabo de dejar de ser princesa para convertirme en reina Tengo un vestido espectacular del señor Jorge Rey Que es un vestido bordado con textura floral y cristales Detalles en terciopelo de seda con cuello y puños plizados El que puede puede y el que no es princesa, ahora yo soy reina Tengo unos aros preciosos de rodio negro, zafiros rosas y rubíes Pulsera de zafiro azul y anillos haciendo juego de Jean Pierre Tener bellezas absolutas todo lo que me dan y todo lo que uso de ellos que me encanta Y quiero agradecerle a Mauri Cataraín por este maquillaje espectacular Que me hizo también siempre creando, siempre haciendo magia e imponiendo moda y estilo Y agradecerle a Cris Sepúlveda, miren lo que es esto Es un... nuevamente un peinado de reina, para que quede claro Que me dio una corona, un peinado alto, divino Todo un trenzado espectacular para infinito estudio Muy lindo Así que Cris Sepúlveda, también sos un genio, muchas gracias Y también, porque acá hay que agradecer siempre chicos Quiero agradecer a Seiko por los hermosos relojes para nuestros invitados Entra y mira la web de Seiko Argentina Y también, gracias Idy Makeup por los maquillajes Tengo puesta la nueva máscara de pestañas waterproof de Idy Makeup Ojo al piojo, el que me maquilló es Mauri Cataraín igual, ¿no? Esta máscara de pestañas deja mi mirada increíble Y encima es hipolargénica Y también vamos a agradecer, quiero agradecer a Cativa por los productos que nos envían Les recomiendo el alisado brasileño que es libre de formol Y Silky Mundial, el tratamiento de Silky le da protección y nutrición y mucho más color a tu pelo El color de la señora Mirta Legrán es 8 barra 37 y es el color Charlotte K Color Premium, el color que siempre, siempre soñaste Una coloración de alto rendimiento Nueva coloración Sky Cream Con aceite de chía, colores intensos, cabellos más sanos y suaves Total cobertura de canas 150 gramos de más color Sky Cream, la nueva coloración de Silky Mundial Bueno y antes de ir a la mesa con mis invitados le quiero mandar un beso muy grande a Andy Kuznetsov Por su pronta mejora, así vuelve a hacer sus programas Y competimos, bebé Te mando un beso grande Andy, que te recuperes pronto Y un beso a toda tu familia que también te debe estar acompañando en este momento Y ahora sí, me voy a mi mesa Ah, antes, abuelita, vueltita para vos A ella le encanta que muestre la ropa, así que este momento es para mi abuelita Y ahora sí, me voy a la mesa, que tengo unos invitados muy interesantes para poder hablar todos los anuncios Y todo lo que va por venir en esta nueva parte del año Al señor Matías Lamens, a Diego Santilli, a Seferino Reato y al señor y gran músico Lito Vitale Vamos a ir a un corte, enseguida volvemos Prendete al 13, Prendete conmigo Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Acompañan esta noche a Juana Viale El señor Matías Lamens El señor Diego Santilli El señor Lito Vitale Y el señor Seferino Reato Con nosotros Juana Viale Muchas gracias Bueno, muchas gracias, gracias a todos por venir acá, muchísimas gracias Pero voy a hacer pasar a Jime, que es lo más importante de la noche Porque sin ella no se va a ir emocionada ¿Cómo estás? ¿Qué haces Jime? Muy bien ¡Gracias! ¡Qué mona que estás! ¡Ay, gracias! Como siempre igual Muchas gracias Bueno, ¡ay, gracias! Listo Llega de plumas Qué lindo, llena de plumas Sí Hoy tenemos de menú Tenemos un menú oriental Tenemos unas giosas Las tuyas son de vegetales Y esas son las clásicas Y después tenemos de principal Un wok de pollo y arrolla maní Y el tuyo solo de vegetales ¿De pollo es? Ah, no No, no, sí No Este mañana es ese Ah, mirá Claro Claro, ese es el de mañana Y después tenemos de poste un cremoso de lima y yogur Y todas las recetas las pueden encontrar en recetas En recetas ¡Qué espectacular! Claro que todos podemos cocinar ahora que estamos en casa Bueno, que la disfruten Gracias Adiós Y durante todo el mes nos sigue acompañando con sus exclusivos vinos La bodega Escorihuela Gascon Fundada en 1884 con el compromiso de elaborar los vinos que representan a la Argentina en el mundo por su elegancia y calidad ¿Ya estamos? Perfecto Bueno, yo estoy un poco muy feliz por todos estos anuncios que se dieron en el día de ayer Ya arrancamos a salir de este confinamiento tan estricto que teníamos Y creo que también todo esto se puede y es producto del esfuerzo que hicieron y que hacemos todos los argentinos Así que quería que hablemos un poco sobre cómo va a darse esta salida escalonada que tenemos Yo diría primero, de alguna manera la pandemia en el mundo ha restringido muchas libertades, ¿no? En todo el mundo Y hoy empezamos a ponernos en marcha de alguna manera con mucha responsabilidad A mí me parece que es gradual y con mucha responsabilidad Yo siento que estos 120 días la solidaridad de los argentinos ha sido importantísima Si no, no hubiéramos durado 120 días de cuarentena como lo hicimos Y ahí yo digo responsabilidad, solidaridad para tener más libertad Digamos, de alguna manera todo esto es donde nos estamos encaminando Pase gradual será algo el lunes, algo el miércoles, algo el otro lunes, algo el otro miércoles Y así sucesivamente para ir ya volviendo a la etapa anterior Con algunas actividades más, con algunos sectores profesionales Con las peluquerías que tanto necesitamos, también muchos O sea, emplea mucha gente, mucha gente ¿Peluquerías cuándo? Miércoles la semana que viene, miércoles 29 Ah, el 29 Mércoles 29 Que también está... Para ir sacando turno de Cicel Ah, sí Está bien igual, se ven y no vos Yo estoy bien Bueno, Quiroz y yo... Nos has arreglado bien Domésticamente hemos descubierto un montón de acusión A todos nos pasó, hemos descubierto un montón de habilidades Pero no lo puedo sostener más No, 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 estamos todos igual No puedo más Y Fernández no te hace una idea, Quiroz lo tenemos en un momento de... Pero digo... Está hecho un león Sí, sí Bueno, en todos los sentidos Pero digo, es gradual, es con mucha responsabilidad Y creo que vamos en ese camino Lo más importante es que hagamos bien estos 15 días Para poder seguir... Ahora es muy importante el lunes porque es el Día del Amigo Y como nosotros tendemos, somos un país que nos encanta juntarnos y festejar Hay que tener máxima precaución también para ese día, ¿no? No hay que juntarse, básicamente Básicamente Pero que el deseo no nos gane No, que también esta apertura no nos lleve a romper el esfuerzo Que hemos hecho durante tanto tiempo Fueron 120 días durísimos La gente, lo hablábamos antes de empezar, ¿no? La gente la ha pasado muy mal Y uno de los primeros que tiene es esa sensación de empatía Con la gente que no mandó sus hijos al colegio Que no pudo hacer su vida normal Que no pudo ir a trabajar Con todo lo que signifique Y con todo el estrés también psicológico que eso implica Así que la verdad que es un paso adelante importante Pero como dice Diego, creo que hay que hacerlo con mucho cuidado Sí, la RETA dijo que iba a haber mayores controles el día lunes Para que no hayan madres Ya hoy vas a ver en los parques, sábado y domingo Mucho control nuestro Sobre todo para que se cumpla la salida recreativa con tu hijo Que la puedas hacer Pero nada de estacionarse, de tomarse un mate De quedarse un... No se pueden utilizar los juegos No, no se pueden utilizar los juegos Ahora, si el lunes, nosotros hemos dividido en tres fases Comercio, que es importante Los comercios de cercanía, los comercios de proximidad Abren el lunes una parte sin indumentarias y calzado El miércoles vamos a agregarle indumentaria y calzado Y el lunes a las 18 horas Van a poder salir a hacer actividades físicas El que quiere caminar, el que lo necesita también caminar Porque la actividad física tiene que ver con la salud también O el que quiere salir a correr El martes vamos a habilitar para que los papás y las mamás Puedan salir con los chicos también Qué bueno El lunes, por favor, es el día del amigo Cuidémonos, mantengamos las distancias No, no hay que reunirse Aguanta el Zoom Claro, sí, mucha pantalla ese día Mucha pantalla, mucho cuidado Ahora, Santilli, viste que acá en la ciudad Muchos parques y plazas están cerrados ¿Eso cuándo los van a abrir? Qué buena pregunta Lo vamos a abrir el martes y el jueves de la semana próxima Para la salida de los chicos con los papás Que va a ser de 10 a 18 Para que no se crucen con el que se debe hacer Porque más encima justo arrancaban las vacaciones de invierno En los colegios Lo que pasa es que son unas vacaciones de invierno raras, ¿no? Yo tengo una hija de 5 años No entendía que empezaban las vacaciones Era difícil de explicar Porque deja de hacer Zoom, digamos El martes y el jueves vaya a poder salir Este martes y este jueves Después la semana que viene van a ser todos los días Todos los días a los parques abiertos El martes y el jueves van a estar abiertos De 10 a 18 Y después la otra semana Todos los días hasta las 18 Y va a haber unos círculos Estaba leyendo Donde la gente puede estar Para marcar bien las distancias o no En esta etapa no Porque el círculo puede invitar A quedarse Exacto Claro Puede invitarte a quedarse A instalarse Y no es el objetivo estos 15 días hasta el 2 de agosto No, además si estamos tan quietos en las casas Salir está bueno para circular Y no quedarse en un lugar Me parece que es súper necesario ¿Qué nos llevó a todo esto? Porque antes los que queríamos hacer actividad física Éramos despectivamente llamados runners Y ahora somos invitados a salir ¿Qué pasó? ¿Mejoramos o es que no damos más Y tienen que dejarnos salir? Son dos cosas Uno, que en el espacio público Tenés menor posibilidad de contagio Es la primera cosa por la cual determinamos la actividad física Segundo, porque sanitariamente es necesario Hay muchas personas que requieren de la actividad física Para lo psicológico, lo sociológico y también lo físico O sea, en términos de salud Y después porque son las tres fases que nosotros lo miramos Del bienestar integral de la persona Que es el no contagiarte El evitar contagiarte El que si te contagias, ¿qué pasa? Después, el de los chicos Que ahí hay los especialistas en niñez Son contundentes y clarísimos La necesidad y sociabilización de los chicos Y el tercero es la otra etapa Que para nosotros es muy importante Que comienza Es el pyme Que siga subsistiendo Que el trabajo no se caiga Que hay que cuidar cada trabajo Cada pyme Hoy estamos en una etapa de proteger el empleo Proteger el trabajo de la gente Y generar trabajo Es fundamental Sí, estamos en una etapa de crisis más que proteger Porque durante ciento y pico de días Hay muchas personas Muchas, muchos, muchos argentinos Que si no quebraron Se fundieron Y si no fundieron Están sosteniendo Perdón, no me olvidaré Que es una crisis mundial Porque es una cuestión Que nos toca a todos Y yo como ciudadano Me parece que está bueno subrayar El acuerdo que van teniendo Entre las dos fuerzas políticas Porque es bastante inusual No estábamos acostumbrados Esto es inusual Exacto Así que yo celebro esto Y además obviamente El acatamiento de la gente Que se portó bastante bien Por eso tenemos Más allá de lamentar algunas muertes Tenemos un buen resultado Me parece que está bueno Tener la conciencia Ir de a poco Y hacer las cosas bien Y una consulta Que tengo esto De salir Y al aire libre Que hay menos Posibilidad de contagio Esto también para vos Matías Dicen que para salir Por ejemplo bicicleta Correr Hay que utilizar el barbijo ¿Es así? Para correr no Para correr no En realidad hay diferentes estudios A lo largo del mundo Y ahora que estamos tratando De habilitar el fútbol también Estamos viendo Que hicieron diferentes ligas del mundo No solamente con los deportes de equipo Sino con los deportes individuales Y lo que nos dicen Es que hay que mantener Una distancia prudencial Al principio se hablaba de 5 metros Ahora puede ser de menos Pero no hacen falta los barbijos Para salir a correr Ok Esto es importante porque No sé si es la palabra intoxicar Pero Exactamente Ahora Pero para aclarar Algo que nos está viendo Para correr no Pero para andar en bicicleta Sí Para caminar sí Ok Está diferenciado Como dijo Matías No para correr Porque te puedes intoxicar Pero sí para andar en bicicleta Y sí para caminar Y además para andar en bicicleta Y te protege ahora con el frío Está buenísimo Busco lo positivo de todo No, no Y hay otra cosa positiva Que la mente dice Cuando vuelva el fútbol Pensé que me iban a preguntar Juana Pero adelantamos No, igual Pero algo Concreto Bueno, nosotros tenemos ganas Lo hablábamos con Diego Cuando llegamos Que nos encontramos en la puerta Nosotros tenemos ganas De que sea rápido Porque la verdad Que el fútbol Sabemos lo que significa Para los argentinos Sabemos que parte De nuestro acervo cultural Y queremos que sea rápido Seguramente en esta próxima etapa Lo que va a suceder Es que vuelvan los entrenamientos Con algunos protocolos Muy específicos Muy estrictos Tanto Horacio Como Axel Saben que tiene que volver rápido Porque además hay una fecha Que nos marcó la Conmebol Que se inicia la Copa Libertadores Que también hace que los equipos Se tengan que empezar a entrenar antes Así que vamos a trabajar ¿Y eso qué? ¿Cómo se va a hacer con mucho testeo? ¿Cómo es? Va a haber testeos cada 72 horas ¿Quién se hace cargo del gasto? El testeo que no es menor Bueno, es uno de los temas Que estamos terminando de definir Ahí Conmebol Giró ya un dinero también a la AFA Para que pueda hacerse cargo De los testeos Vamos a reunirnos esta semana Seguramente con Horacio Con Axel Con nuestro Ministro de Salud Y con la gente de la AFA Ahora, como diría Copiando a Mirta Legrán Ha ido Violando el off the record Decías el 3 de agosto De volver en los entrenamientos ¿No? No, no, no Hablábamos de que Queríamos volver Volver temprano Porque, bueno La verdad que Entendemos además Que hay que empezar De a poco A tener esta nueva normalidad No tenemos fecha estipulada todavía Gallardo había dicho Que era demasiado ya el tiempo Que los deportistas De alto rendimiento Los futbolistas Que estén parados Tanto tiempo El cuerpo es una máquina Que necesita Y más ellos Que necesitan Un entrenamiento diario Y esto Nosotros tuvimos que hacer Una excepción Para los deportistas olímpicos Este año En las Olimpiadas de Tokio Se postergaron un año Y todos nos decían Bueno, un juego olímpico Se prepara a veces Con un año y medio Dos años de antelación Estar parados tres meses Puede ser un daño irreparable En nuestros físicos Así que hicimos una excepción La verdad que Eso está funcionando muy bien En el Senar Están habilitados En el Senar Están entrenando Y en cada una de sus provincias Los deportistas Que no son de acá Pero yo creo que Con el fútbol Va a pasar algo muy similar Me parece que vamos También a trabajar en protocolos Para que primero Se entrenen grupos pequeños Sin contacto Por ahí que no tengan Que usar los vestuarios Primero los equipos grandes Que tienen que ir A la Copa Libertadores Tipo River Bueno, equipos grandes Somos más Y algunos no vamos A la Copa Libertadores Pero no entremos en ese Eso vamos a entrenar primero La verdad que se puede Armar la grieta En ese edificio Puede haber grieta Eso entrenamos primero Yo creo que tienen que empezar A entrenar todos juntos ¿A todos juntos? Sí, pero es cierto Que el plazo este De Copa Libertadores Hace que tengamos que por ahí A acelerar Algunos casos puntuales ¿Y por qué por ejemplo Fútbol sí Tenis no? No, tenis sí También Todos los deportes Individuales Juanos sobre todo Tienen muy poco riesgo El tenis, el golf Son deportes Después va a quedar En cada una de las autoridades Provinciales Autorizarlo o no Pero son deportes Que no tienen riesgo Nosotros pusimos Nosotros pusimos Para la próxima etapa O sea, es la etapa 1 Que termina el 2 de agosto Pusimos deportes individuales Que es lo que estás preguntando 3 de agosto A partir No es todo el 3 Porque Quiere una fecha concreta No, no No, no No, lo más importante Tengo una inquietud Tengo una inquietud Viste que en esta ciudad Hay muchos clubes Sí, claro Y los clubes al aire libre Y practicar tenis Single A partir del 3 de agosto Supongo que se pondrá Podrá, ¿no? Nosotros pusimos Para etapa 2 Que es la que viene Una serie de actividades Que es el resto del comercio Que nos faltaba Industria, por ejemplo Si bien La actividad económica De la Ciudad de Buenos Aires No es industrial Como la de la provincia Si es de servicios Y si es de comercio Entonces si lo pusimos Para la próxima etapa Lo que no significa Lo que le queremos dar A todos es gradualidad Lo que no significa Que es el 3 Puede ser el 5 El 7 Pero sí para la próxima etapa ¿Y los streamings de música? Porque yo terminó el viernes ¿Ya está? Ya está para la etapa Para esta etapa No, vamos a tener El primero el viernes Porque estuvo Y después echó para atrás Ahora vuelve El 17 Lógicamente lo postergamos Y el viernes Ahora tenés con Baglietto Con Baglietto Tu gran amigo Baglietto Mi hermano Baglietto Hacemos un primer streaming Ahí desde mi casa Que es una casa enorme Y todo eso Y a las 22.30 Todo el mundo puede vernos ¿El viernes? ¿Por dónde se compran las entradas? Por Ticket Hoy Ah, mirá que bueno La verdad que es la plataforma Que están usando un montón de artistas Porque nada más Obviamente nosotros Hemos hecho un montón De actividades Y acciones solidarias Mucho con la Cruz Roja Mucho con la Cruz Roja Con Juan Car Participamos de varias cosas De hecho el lunes Sale un video Para el Día del Amigos Que produjimos León, Gieco y yo Sobre una canción De Leo García Este Pero esta vez Nos toca Tratar de cobrar un mango Porque el stream Está bueno Que nos entre un poquito De guita Porque hace rato Que no Nuestra actividad Lógicamente Se paró totalmente Y para que vuelvan Los conciertos Esto falta bastante Entonces el stream Es una buena opción Así que el viernes 22.30 Ya está En esta etapa Está el streaming O sea que en esta etapa Vos podés empezar Es buenísimo Y además el tema de eso Es que como Si estás en familia La verdad que son entradas Una entrada por familia Claro Y tenés primera fila O el sillón Que tengas la tele El equipo que tengas Es barato Sí, 400 más Es barato Es muy barato Para una familia Que una entrada puede ser 4 Una entrada puede ser 5 Porque es la familia Exacto, es la familia Exactamente Y está bueno Que la familia Tenga la conciencia De enchufar el televisor Un buen equipo de audio Para que se escuche más lindo Claro ¿Está funcionando eso Solito? ¿La gente se conecta? Sí A Pedro le fue muy bien O sea va a ser el tercero El 23 de julio Que es su cumpleaños Va a ser el tercero Hizo Iván Fabio ahora lo postergó Pero va a ser uno La verdad que funciona Es una cosa rara Nueva ¿Y cómo es eso? De hacer Terminar una canción Y Silencio Bueno vamos a la otra No porque ahí te engancha Bueno además no lo hicimos todavía Lo vamos a hacer el viernes Pero el plan es engancharse Con la gente que está ahí Que alguno haya Leyéndonos Si bien tenemos que conocer poco Leyendo lo que sucede con la gente Porque Tampoco estar mirando ahí Porque te está demasiado No puede estar el tiempo Pero ¿Y no hay un nervio Con la conectividad? Porque No porque justamente La gente de esta empresa Tiene La llave de maestra Que hace que todo funcione Ah Porque al principio Hubo ese tipo de líos Por todos lados Que se caían las redes Porque Estos traen La llamada mochila Que es la fibra Eso que planteaba Juana Es real Uno mira por ejemplo Ahora que Cuando tenemos un ratito de tiempo Te tratás de desenchufar Mirando algún partido de fútbol O algún concierto O de los nuevos Viste que están En la liga nueva Cuando vos mirás La liga española Hay una jugada Y vos decís ¿Cómo fue eso? Entonces mirás la tribuna No Mirás la liga alemana Y escuchás Hola Hola O sea El eco Es rarísimo La italiana sobre todo Que se escucha Ya van a inventar un DJ O algún tipo Que esté musicalizando Metiendo los ruidos necesarios Bueno en España Por ejemplo En los teatros Para poder habilitarlos Con una capacidad reducida Pusieron entre butacas Plantas o maniquíes Por ejemplo Maniquíes me dan miedo A mí también Me da un poco de pánico Tener al lado Una cosa así Tremenda Tener de los dos lados Igual ustedes los artistas Pueden tener una conexión Con lo que hacen Es tan creativo Tan Tenemos una conexión Sí, sí Si bien obviamente Que no es lo mismo Pero está bueno Tener la conexión Mucha O sea Vivimos haciendo notas Por Instagram O el Facebook Live Y todo eso Y tenés una conexión Con la gente Que te está mirando Exacto Y además que uno vive de eso Cuando grabas un disco Imaginás que la gente Lo va a estar escuchando En su casa Pero bueno Esto del streaming Es como un intermedio Que está bueno Es un paso previo Exacto A volver De a poco a lo otro Porque además también sucede Que no hay programas Esto es muy dicho No hay programas musicales En la tele Porque no miden Y todo eso Pero vos tenés Tengo un pequeño espacio En TV Pública Todas las noches Que hacemos videos Con los invitados Desde su casa Muy bueno Se llamaba Lito de Italia a medianoche Y va a todos los Rechivo ¿No? Pero a quién le va a poner Todo eso y media Todos los días Merecido En TV Pública Eso es lindo Porque cada uno Nos manda su video Y yo le pongo el piano Y yo qué sé Pero no hay un programa De una hora y media En donde el músico Esté tocando en vivo Que sería un streaming Claro No existe eso ahora Entonces tenemos que apelar Igual lo que vos haces Es muy lindo Porque me imagino Que tiene todo un No es en el momento Que sale Sino que tiene todo un trabajo Pero yo digo Que vos mandas acá Sí, es hermoso Y lo que me mandan Los artistas Algunos tienen más Posibilidades técnicas Otros menos Y funciona todo Pero también es la creatividad Claro Algunos tienen la camarita Más pedorra Y decir bueno Sirve igual O me lo mandan en vertigal Y decir loco No es Instagram Pero no importa Lo usamos igual Y otros tienen más Posibilidades técnicas Y la cosa funciona mejor Y a veces Trato también De sumar otros músicos Que me manden Alguna interpretación Bueno está bueno La verdad que la pasamos muy bien Ahora se extraña La conexión con la gente Que el artista siempre dice Que los argentinos Tenemos ese enganche Yo creo que es una parte Cualquier artista del mundo Lo dice Porque es el público Argentino Es tremendo Es hermoso Y hablando de eso Y hablando de eso De público De artistas El tema del turismo De los hoteles Es un gran tema Porque lo primero Es que genera muchísimo trabajo Representa el 9% del PBI 7% del empleo total En Argentina Más de un millón De puestos de trabajo Así que es un tema Que lo estamos siguiendo Con mucha atención Estamos impulsando Un plan de preventa Que lanzamos esta semana Con un subsidio muy grande De 16 mil millones de pesos Para que la gente Que compre su paquete turístico De acá A fin de año Tenga hasta el 50% De reembolso Pero que compren De acá a fin de año Para viajar el año que viene Dentro de la Argentina Van a tener El 50% De una tarjeta Del Banco Nación Que les va a llegar Para que hagan consumos Dentro del rubro turístico Esto apunta a Inyectarle ahora Dinero y facturación A un sector que está Cero Y como es el tema Por ejemplo Hotelero Mar del Plata Que sabemos todos Que es una de las ciudades Que más turismo tiene A nivel En Argentina Hay mucho hotel En situación Casi de quiebra Ya o no Mirá El Estado Nacional A través de los ATP Llegó prácticamente A todas las empresas Ahora estamos Extendidos Estamos trabajando Para extenderlos Hasta fin de año Y sabemos que vamos A tener que asistirlos Con más El presidente lo dijo El turismo Va a ser uno de los sectores Que más vamos a tener Que acompañar Porque además Para nosotros es importante El desarrollo económico De la Argentina Que viene Para que te des una idea El turismo receptivo En la Argentina Generó el año pasado 6 mil millones de pesos De extranjeros Que vinieron a la Argentina Y Argentina tiene Yo creo Una gran oportunidad En la salida de esta crisis Que es el turismo De naturaleza Tiene un turismo Maravilloso Bueno Se abrió Ahora para Las cataratas El Parque Nacional de Iguazú Pero tiene lugares Que son Yo a veces te leo Y te escucho Los esteros No El Parque Nacional Impenetrable En el Chaco O sea Tiene lugares Que si nosotros Los promocionamos bien Van a ser una gran oportunidad Para la Argentina Y gran fuente de trabajo Por eso tenemos que lograr Que el sector privado Siga de pie Tenemos que lograr Que todas las empresas Que están vinculadas Al mundo del turismo Lleguen el día después La ciudad de Buenos Aires El año pasado Tocó 3 millones de turistas Eso no había pasado nunca Y para nosotros Son casi Entre 100 y 150 mil Puestos de trabajo Para nosotros Por supuesto Que estamos acompañando Necesitamos 150 mil puestos de trabajo Ciudad de Buenos Aires Y también Otro sector Que está muy golpeado Son las agencias de viaje Todo este tiempo Y cada vez que Hablamos con las agencias de viaje O cada vez que veo algún programa Veo la catarata de mensajes Preguntando qué vamos a hacer Con las agencias de viaje ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, ellos se han manifestado Ya la Cámara Argentina de Turismo Las agencias de viaje A favor de este programa De preventa Porque imaginate Que mucho de este programa Va a ir canalizado A través de esas agencias Es una inversión muy grande Juana, para que te des una idea Es el sector que más acompañado Va a estar desde el Estado Nacional Con este programa de preventa Pero nosotros entendemos también Que hay agencias pequeñas Hay agencias que son de una persona Sí, sí Y a esas agencias Le estamos llegando A través de otro subsidio Que tenemos De 200 millones de pesos De 50 mil pesos Por única vez Para que puedan por lo menos paliar Digamos que son como 5 IFES Claro Lo que pasa también Recién lo decía Lito La crisis es tan grande Es de una magnitud Tan enorme Mundialmente, ¿no? Cuando uno ve la caída Del PBI de España De Italia De Estados Unidos De Brasil Y a veces cuando Huelca tantos recursos Como hemos volcado nosotros Casi 5 puntos del PBI Y vemos que Todavía a veces Tenemos la sensación De que no alcanza Y no No, no No, no No, no Parados Además la nuestra Va a ser más grande Porque es cierto Que la pandemia Es mundial Pero el confinamiento Nuestro Al ser tan estricto Agravó esa recesión Pero fíjate Seferino Es verdad Lo que decís Pero a pesar de eso Fíjate la caída del PBI Que tuvieron España Italia Que tuvieron confinamientos Menos estrictos Desde menos tiempo Y una caída del PBI Muy por encima De la que se prevé Para Argentina No, no Pero esas son las proyecciones Pero lo nuestro real Fue abril Ahora El miércoles Vamos a tener La estimación Del INDEC De la caída en mayo Vamos a tener en mayo En abril Caímos 26,4% Eso es récord mundial Eso es una cosa Nunca vista En las estadísticas Pero había que Cuidar a la gente Bueno Eso está bien Pero hay que tener Bien en cuenta Los costos Porque los recursos Nuestros Siempre fueron escasos Después Yo lo que quiero con esto No es romper Siempre el discurso único Sino prever Lo que va a pasar Dentro de tres meses ¿Qué es lo que está pasando En Holanda? En Holanda dicen Bueno ¿Era necesario Tanto confinamiento? ¿Sabes por qué? Yo creo que sí era necesario Y también Vamos a verlo Vamos a violar el off Como decís vos Hablando afuera Pero eso está muy bien Porque lo único que importa Es la gente Por supuesto Desde ya Los off No deberían existir No Off me refiero a que Lo estábamos hablando Sí Pero con un periodista Siempre Yo soy de la escuela De Mirta Legrán Mirta Legrán dice La gente es lo único que importa Bueno Y en ese sentido A mí me encanta La gente es lo único que importa Nosotros lo que hicimos Fue preparar un poco El sistema sanitario Porque si nos hubiera agarrado En la situación En la que estábamos En marzo Esto podía haber terminado Con una gran cantidad de muertos De acuerdo Pero con lo que decís Matías Entonces ahora Después de tanto tiempo ¿Se preparó realmente El sistema sanitario? Se preparó muchísimo Digo te puedo contar Lo que han hecho En la ciudad de Buenos Aires Lo que han hecho Axel En la provincia Mira Yo te lo sintetizaría La ciudad de Buenos Aires Que tiene una capacidad Instalada muy importante Pensemos esto Las atenciones ambulatorias Del sistema público De salud De la ciudad de Buenos Aires Atiende el 50% De la población El 50% de sus atenciones Son de la provincia de Buenos Aires De internaciones Son del 30% 34 hospitales públicos 46 centros de salud Y nosotros teníamos 115 camas De terapia intensiva Camas significa No solo camas Respiradores, ventiladores Personal Terapistas Médicos Todo ¿No? Hoy estamos en 515 Y camino breve A tener 50 más De las 515 O sea Multiplicaste por 4 Lo mismo en camas de internación Lo mismo en el sector privado Yo diría Ojo Pero por ejemplo El Santoyani ¿Está colapsado? El Santoyani ¿En la intensiva? Está bien El Santoyani Está en el 90% Pero ¿Por qué? Porque nosotros tenemos Tres redes de hospitales Los rojos Que son los cabeceras Argeriz, Santoyani Fernández Rivadavia Cabeceras Después viene La segunda línea De anillo amarillo Y después el anillo verde Pero que el anillo rojo Esté al tope No significa Que el resto lo esté Y te lo voy a dar en números De las 400 camas COVID Fuera del resto Que atendemos Otras patologías De las otras patologías Exactamente De las 400 camas COVID A hoy Ahora En este momento 280 están ocupadas Es decir Nos quedan 120 Y tenemos 50 más Que las vamos a poner en breve Arriba de la mesa Otras más Que fuimos construyendo Entonces digo Estamos con el sistema Sí Nos permitió esto Sí 25 días llevamos Hoy 26 Perdón 26 días De casos entre 900 y 1000 Curva estabilizada De casos en Entre 900 y 1000 casos Fijate que la multiplicación De casos Cuando el presidente decía Por arriba 25 días Por abajo 25 días Nos llevamos en 17 días De la Ciudad de Buenos Aires Y hoy estamos En 32 días De duplicación de casos Se duplican los casos Cada 32 Están todos los números Pero por ejemplo Me decís que El Santoyani está La terapia intensiva Está 90% 90% El hospital Álvarez En Flores No 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 En el Álvarez Estudante de ayer No recorriéndolo No en el Álvarez No En el resto En el Rivadavia No en el resto Pero mi pregunta es Si por ejemplo Santoyani Que estás diciendo Está el 90% Existe esta cosa De que Un paciente Se lo deriva A otro lugar Claro El sistema es así Es como va haciendo Un triage Vos tenés Como yo te decía Círculo rojo Círculo amarillo Círculo verde Lo que va haciendo Es derivando Por capas Es cuando vos tenés Algún problema De catástrofe Alguna situación complicada Vos vas Same va derivando Entra primero A los delitos Después va Para lo de Matías O sea Entra y va derivando A los hospitales Y eso se hace Todos los días En el sistema público No ahora Todos los días del año ¿Es la misma En Gran Buenos Aires? Sí Lo explicó ayer Axel Es así Lo explicó el gobernador La sensación es Claro De alivio Como decía Juana Porque la cuarentena Es muy larga Porque hay Mucha destrucción De ingresos Por la libertad Por la gana de salir Pero al mismo tiempo Yo creo que mucha gente Dice Bueno Pero están creciendo Los contagios Y justo ahora Van a abrir Esa es la pregunta Es la pregunta Que subyace En todo Sí Y tiene dos explicaciones Una sanitaria Los casos Están estabilizados Digo Hablo por Ciudad Buenos Aires Para empezar Están estabilizados 26 días En este promedio La R Que era la velocidad De 1 a 05 Se fue a 1 O sea Está yendo en ese camino Las terapias intensivas De 400 Tenemos 280 Las camas leves Pasaron 20.000 personas Por los hoteles De la Ciudad de Buenos Aires Que contratamos Hoy estábamos En 3.400 diarios Ahora estamos en 2.700 Mirá cómo va Va estabilizando ¿No? Con más casos Porque tenés un R de 1 Si vos tenés 3.000 casos Volvés a multiplicar Por otros 3.000 Digo por decirlo No tenemos 1.000 diarios Un poquito menos Entonces Y la otro tema Es lo económico Lo sanitario Lo psicológico Lo sociológico O sea Toda la integración De la salud integral De la persona Entonces es el momento Es el momento adecuado Para dar un paso Ese sí Ese paso Tiene que ser Con responsabilidad Con cautela Con mucha Gradualidad Y requiere de todos nosotros Una vez más Y ahora ¿Qué es lo que sos Que morfaste? No No soy Tengo hambre ¿Qué es lo único que comió? ¿Tiene envidio? Yo soy un sobreviviente Muy capo Muy capo Apenas un periodista Bueno Pero que Ustedes Hacen trigo Estamos esperando Un momento Porque mi abuela Por ahí les dice Que coman Sabes que sí Claro Perdón Pueden empezar a comer Me falta mucho Que aprender No Por favor No Juana Vos estás En una línea Sentente Mirá Muchas gracias Pero hablando de esto De las camas Que se ocupaban En los hoteles Hablando de eso El gobierno De la ciudad O el gobierno nacional ¿Quiénes son los que se ocupan De pagarle a los hoteles? ¿Se les paga a los hoteles? Sí, sí Sí se les paga Nosotros contratamos 50 hoteles 4.000 plazas de hotel Diarias Diarias Y todo eso lo pagamos nosotros Se lo pagamos a los hoteles Tampoco es La salvación para el hotel De ninguna manera Lejos está Pero sí se lo pagamos Es una ayuda Pero por lo menos Le da una facturación En un momento que están a cero Y la verdad que es algo Que implementó la ciudad de Buenos Aires No se hizo en el resto del país Y ha funcionado bien ¿Todo tipo de hoteles? Todo tipo de hoteles Todo tipo de hoteles Desde telos hasta hoteles No, no Telos nosotros no Pero sí hoteles Por eso preguntaba Sí, pero de todo tipo de hoteles Y en todos los Y en todos los Que me toquen parejas Pero sí Pero un tipo internado Con la luz roja Todo eso Pero sí se ha hecho En otras jurisdicciones Sí Fuerte la imagen En otras jurisdicciones Que no tienen hoteles Claro, por ahí Mar del Plata Que tiene una plaza hotelera Sí se ha utilizado Nosotros la primera Claro, la primera gira Que hicimos a Rosario Hace muchos años Que la organizó Aguileto justamente No había hotel Y nos hospedamos en un telo Claro Me vino por la pregunta No, nosotros ahí tuvimos Cuando empezó la pandemia Con Baguileto Que tuvimos 13 personas En ese momento no lo hacían Y tuvimos que arrestarlos Porque de alguna manera Están incumpliendo Ah, me acuerdo Apenas empezó Apenas empezó 11 personas ¿Qué pasó? Me perdí No sé por qué 11 Pero lo más importante Perdimos lo más importante 11 personas en un albergue Transitorio ¿Por qué 11? Todavía no puedo entender Claro Me falta uno O me sobra uno Estaba escondido Ese no lo encontraron El conserje El organizador El conserje Siempre que organizan No conserje El conserje Era el conserje Y cómo Esto para todos ¿No? Consideran que Me da otro tema ¿Consideran que dentro del gobierno Hay una grieta interna? Déjame a mí Bueno Pero decí la verdad Yo voy a decir la verdad Mirá que acá estamos Que no nos está viendo Nadie No hay off acá No No existe más Matías No tiene que existir Lo que está claro Es que es un frente Juana Que es heterodoxo Venimos de diferentes lados Yo siempre Lo dije Me tocó hacer una campaña En la ciudad de Buenos Aires Pero la diversidad siempre es buena Pero por eso digo Y yo creo que eso Y lo marco cada vez que puedo Y lo digo sinceramente Creo que tienes una fortaleza El gobierno El hecho de que haya Diferentes expresiones De que haya gente Que piensa distinto Yo creo que es una fortaleza No una debilidad Hay diferentes puntos de vista Sí La verdad que los hay Pero enfrentamientos internos Más allá de poder discutir Yo no siento Y te digo que el gabinete Funciona muy bien Y te lo puede decir Diego Que ha estado en permanente Contacto estos días Con muchos de nosotros Y que trabajan codo a codo Con el jefe de gabinete Y con el resto del equipo La verdad que Y creo que lo que ha De alguna manera Lo bueno que ha dejado De esta pandemia Es que hemos demostrado Que podemos trabajar juntos Inclusive con gente Con la que pensamos diferente Pero está bien Lo que vos decís Claro La diversidad Siempre y cuando Alguien conduzca Y el tema Claro Y hay un conductor Que es el presidente De la Nación No bueno Pero si al conductor Cada tanto le estallan Personajes Tan afines A por ejemplo A la vicepresidenta Que lo cuestionan Y él tiene que salir A decir no A Ebe de Bonafini No a Víctor Hugo Morales No a este Queda la imagen Como que realmente No conduce Yo no creo que Esta es imagen Y si digo que No Y sinceramente Cuando uno Nosotros por supuesto A mi no me gustan Muchas las encuestas Pero inevitablemente Las miramos Y todos sabemos Que existen Y la verdad que No siento que es Lo que esté pasando En la sociedad Yo creo que la valoración De presidente Está muy alta Está muy alta Porque la gente Se ha sentido contenida Se ha sentido cuidada Y la oposición Que dice Estos penales al mismo tiempo El presidente también Pero digo La vicepresidenta También hace trascender Lo estamos leyendo siempre Que a ella no quiere No le gusta La inactividad De distintos ministros ¿No? Por ejemplo Vamos a dejar los ejemplos Pero Aníbal Fernández Dice Que ustedes tienen que salir A pedir la pelota A defender a Alberto Fernández Ahí hay cuestionamientos A mi parece que Cuestionamientos serios ¿No? Yo no creo Que sea un cuestionamiento Serio Yo creo que Aníbal Fernández Lo que dijo en ese momento Fue que El gabinete Tenía que cobrar Otro protagonismo Y creo que En alguna medida Estoy de acuerdo Con Aníbal Fernández ¿La parte política? No, no Estoy de acuerdo En que tenemos Que todo salga A respaldar al presidente Es un momento Muy difícil De la Argentina Y que el presidente Ha tomado decisiones Que han sido Muy duras Muy difíciles Y que las ha tomado Creo Con mucho tino Y han sido acompañadas Por una gran parte De la oposición De vuelta a la foto De ayer Seferino Es una foto Está Horacio Está todo al lado Está Gerardo Morales De Jujuy Todos trabajando juntos Me parece Que esa es la foto De la Argentina Que tenemos que buscar ¿Y qué dice la oposición? ¿Hay cuestionamientos A la autoridad presidencial Dentro de la coalición O no? ¿O no quieren decir nada? No, no Nosotros llevamos 120 días Trabajando en conjunto Con el gobierno nacional A nosotros En algún momento Nos han dicho Chupalbertos ¿En serio? Hemos tenido ¿Quién? La verdad que No importa Porque no tiene que ver Con nombres y apellidos Tiene que ver Con algo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estamos bien Está bien Está perfecto Podés comer No, ya está Ya se me fue el hambre No, pero digo Pero tiene que ver Con Lo que nos pasó Digo Al mundo Le vino una pandemia Y imaginate Que nosotros Más allá Que nosotros Tenemos una relación Con Matías Distinta Más allá Del ambiente futbolístico Que uno La pasión del fútbol Tenemos una relación Que nos conocemos Hace mucho Hicimos una campaña Como adversarios No como enemigos Muy respetuosa Muy respetuosa Como adversarios Porque Piensa De una manera Tiene una visión Y está bien Que la pueda expresar Y nosotros Expresamos De alguna manera Otra visión Pero Trabajamos en conjunto Yo lo he ido a ver A él Antes de esta pandemia Con un proyecto Que para nosotros Que Dios quiera Cuando termine esto Lo podamos llevar adelante Que tiene que ver Con el legado deportivo De nuestro país Y lo vamos a llevar adelante Seguramente Y nos llevamos bien Y dialogamos Y ustedes nos escucharon Estábamos hablando De cómo es el fútbol Cómo lo ordenamos Qué protocolo Con el presidente Nos pasa lo mismo Ahora Si pensamos distinto Nosotros somos la oposición Tenemos una visión Me parece que es necesario Siempre trabajar en conjunto Para lograr más Siempre Indistinto A qué pensamiento político Puede tener Lo que llama la atención Es que el presidente Sobre su vice Sobre nuestra vicepresidenta Antes de ser presidente Tenía una postura Unas declaraciones Y después Tiene otras posturas Eso es para Lo que llama la atención Creo yo Yo creo que Lo que A ver Específicamente Sobre algunos temas Lo que va sucediendo También Es que Los temas van cambiando Mantendiendo una dinámica Y también Van cambiando opinión Sobre diferentes cuestiones Sobre las cuales va hablando Con los protagonistas Y eso hace que tenga Una visión diferente Sobre cuestiones Sobre las que he pensado De una manera Cuando las veía de afuera El tema de Venezuela Por ejemplo ahora también Fue un tema polémico Interno Bueno sí Yo creo que Justamente sí Dentro del gobierno nacional Tenemos muchas diferentes visiones Sobre Venezuela Yo creo que Venezuela Tiene muchísimos problemas Yo miro con mucha preocupación ¿Vos crees que es una dictadura O una democracia? Creo que tiene muchos problemas ¿Es una dictadura o una democracia? Creo que tiene muchos problemas No me estás contestando Porque me parece muy Me parece que Entrar en eso Estamos dando lugar A algo que Yo creo que no es bueno Y que no ha sido nunca bueno Ok, te cambio la pregunta ¿Qué problemas tiene? Tiene serios problemas Bueno, hay 4 millones de exiliados ¿No? ¿Y eso por qué? ¿Porque se vive en democracia? Porque no funciona el país Claramente no está funcionando No está funcionando la economía Está excluyendo Un montón de gente Es una... Pero no solamente por el tema económico Bueno, ¿sabes qué pasa, Juana? Que cuando nosotros Abrimos esa puerta Y empezamos a hablar de eso Pareciera que le estamos dando lugar A la intervención extranjera Y yo creo que Venezuela Tiene que resolver sus problemas Entre los venezolanos Por supuesto Sí, sí La tienen que resolver ellos ¿No? Me parece que eso es importante Porque no ha habido Buenas experiencias en el continente Con intervenciones extranjeras No, eso claro No, yo no estoy diciendo eso Lejos de decirlo Ahora tengo que decir Lo que quiero decir Lo que quiero preguntar Porque después me aniquilan también No, pero a ver Es fácil esto O es una democracia O es una dictadura No, yo creo que tiene muchos problemas Es una democracia Que tiene muchísimos problemas Es una dictadura Tiene muchos problemas Sin duda que los tiene Pero no hay problema En decir las cosas Digamos, si es una coalición madura Donde todos se respetan Te van a entender Diego, ¿qué pensás vos? Por supuesto Yo pienso que puede haber Diversidad dentro de un espacio Y también hay Nosotros en la oposición No estuvimos Y no estamos de acuerdo Con la situación de Vicentín Pero se puede plantear Se puede decir ¿Alguien fue a Venezuela El último tiempo? No, yo no No fui a Venezuela Hace 7 años que no voy ¿Y cómo lo viste hace 7 años? Bueno, a ver Venezuela Tengo un cariño especial Muchos exiliados argentinos Fueron a Venezuela Venezuela era el modelo De la democracia En América Latina Tenía dos grandes Y sólidos partidos Claro Lo que no veíamos nosotros Que había mucha pobreza Y que eso me parece Que explica La irrupción de Chávez Después Chávez A golpe de sufragio Y demás Y de votaciones Muchas veces Espurias Fue ganando un poder Que ahogó Para mí La democracia Venezolana Hoy no es una democracia Es una dictadura Claramente Porque hay elecciones Es cierto Pero también Con Stroessner Que era una dictadura Había elecciones Con Chauchesco Había elecciones O sea No es solo Ir a votar Sino que tenés que tener Partidos que puedan competir Claramente Ahí no pueden competir Claramente Las elecciones Son fraudulentas Todo eso Hace a una dictadura En Cuba También hay elecciones De otra manera Pero ¿Quién dice Que no es una dictadura? Entonces Yo creo que el tema ese De la dictadura De la democracia Es muy importante Especialmente Por los venezolanos Tanto nos han dado Yo no Lo menos que podemos hacer Y viven tantos acá Es decir Mira muchachos Es una dictadura Ahora No queremos intervención De los Estados Unidos Que además tampoco Tienen ganas de venir Porque se deberían Hacer cargo De todo ese problema Pero si nosotros Como vecinos Deberíamos decir Y hacer fuerza Y decirle Che Viejo Dejen votar a la gente No es tan dramático Seferino Nosotros creo que Lo que tenemos que buscar Es una solución Para Venezuela Porque a veces Lo que uno ve Esta irrupción De Guaidó La verdad que Tampoco es en términos Democráticos Se proclama presidente Recorre el resto De los países Entonces Lo que claramente Ahí es una situación Como te dije Que no me deben decirlo Es una situación Muy anómala En Venezuela Que hay que ayudarlos A resolverlo Como decís vos Como región Lo podemos ayudar A resolverlo Pero lo que no hay Que dar lugar Me parece Y no estoy tan de acuerdo Porque inclusive Lo han manifestado Diferentes fuentes Desde el Departamento De Estados Unidos Eventualmente Eventualmente Tienen la voluntad De meterse Y eso Yo creo que es un problema Como el interés El interés económico Del crudo Además Si ellos se metieran En Venezuela Deberían hacerse cargo De Venezuela Y nosotros Somos tan inmaduros Que somos tantos países Al lado de Venezuela Y no le encontramos La vuelta Tenemos que Nosotros deberíamos Tener una solución Para Venezuela Desde la patria grande Pero con el fantasma Estados Unidos No quiere ni meterse ahí Bueno Interesa el crudo El crudo Pero el crudo Lo tiene Porque Se lo venden Digamos Cada vez le interesa más Porque ahora han desarrollado El no convencional El no convencional El fracking Y el fork Eso también te lleva A cuál es la postura Con Estados Unidos Si nosotros Lo vemos Como un ogro Estados Unidos Que siempre está Tratando De De Captar Nuestras riquezas Es una visión Yo creo que Hay que Hay que tener Una visión Me parece Más cercana A Estados Unidos En la coalición Hay sectores Especialmente El crinerismo Que tiene Un anti Estadounidismo Anti norteamericanismo Son anti yanquis Que no nos lleva Nosotros no podemos Ser anti nada Si somos Un país mediano ¿Cómo vamos a estar En contra De Estados Unidos? Pero A ver Yo creo que El gobierno Nacional En ningún momento Plantea eso De hecho Estamos negociando La de externa Con todos Nuestros acreedores Externos Y lo estamos Haciendo Buscando No nos queda Otra que la negociación Bueno La situación Es muy compleja Muy compleja La situación Que le damos Fue muy dura Y la verdad Y no solamente Siempre la herencia También la realidad De lo que Cayó La plomada De pandemia Es Si bueno Pero esto Es anterior Juana Nosotros La deuda Que estamos Negociando Es anterior La herencia De herencia Es más grande Que yo El endeudamiento En los últimos Juntos También fue muy fuerte Reconocido inclusive Por el gobierno saliente Pero más allá de eso Y para no entrar Yo creo que Justamente la voluntad Que expresa el gobierno Seferino Es negociar también Con sus acreedores externos Y buscar el aval También de Estados Unidos Para esa negociación Lo ha dicho Presidente de la Nación ¿Vos crees que hay Una relación Cercana con Estados Unidos? No, creo que hay que Tener una relación madura Con Estados Unidos Ni cercana ni lejana No quiero Ni relaciones carnales Creo que hay una relación madura Y me parece Que eso es lo que Está buscando el Presidente Yo creo que En la coalición Cristina Y lo que se dice La cámpora El kirchnerismo Tiene una relación De enfrentamiento Con Estados Unidos Y me parece Que eso es inmaduro Es inmaduro Porque ahora Se va a venir Un cambio en el mundo Ya no va Ya las empresas No van a ir a China A India Por una cuestión de costos Sino que va La seguridad Va a ser muy importante Importantísimo Los laboratorios Ya no van a producir Todo en esos países Van a venir a producir acá Si nosotros nos cerramos Todos esos negocios Van a ir a Colombia A Brasil Y siempre vamos A estar afuera Pero No es la voluntad Del Presidente Bueno De hecho Tengo que lo pongan En práctica A mí me parece Que la gran discusión La gran discusión Es Si somos capaces Los argentinos De haber Actuado E integrado Aunque pensemos Políticamente distinto Esta pandemia Como la trabajamos En conjunto Gobernadores De otros espacios Políticos Cambiemos Frente de todos Hicimos como Un trabajo conjunto Y cotidiano Si lo podemos llevar adelante En lo que viene Que es Lo que viene económicamente Que es Uno lo puede decir La pandemia económica Bueno Es la discusión De la Argentina Que nunca resolvemos Hace 50 años Que discutimos La pobreza En nuestro país Lo que no discutimos Es cómo resolverla Y entre todos Con nuestras diferencias Con nuestra diversidad Decir Este es el camino ¿Cómo generamos empleo? ¿Cómo generamos trabajo? A la gente que nos está viendo Quiere saber ¿Cómo vamos a generar trabajo? De la pandemia Que sea la primera vez Que por una situación X Que es esta Empezaron a trabajar En conjunto Ojalá sea como El master plan O el inicio Para poder empezar A desarrollar Resoluciones Para nuestro país Que son enormes Mismo lo que pasó El otro día Con todos los camiones Cargados con mariscos Y porque Ah, tremendo eso O sea Eso es un Eran un montón de camiones Cargados con mariscos Y camioneros No los de Por el Pauro O no sé cómo es Somos Obreros marítimos Bueno Y frenaron Y eso era una Es un gran avance Argentino Mirá Nosotros hemos pasado A ser líderes Mundiales En la venta De langostinos Y es una historia Maravillosa Eso es en Chubut Fue un descubrimiento Del Conicet Científico del Conicet Descubrieron Donde cierto Langostino Se reproduce En el Golfo San Julián Y empresarios Argentinos Argentinos Descubrieron Que claro Tenían que dejarlo crecer Y demás No tenían que Exterminarlo Y después Se convirtieron En líderes mundiales Y hoy tenemos Un problema Con Un sindicato Somos Obreros marítimos Y han desperdiciado Toda una producción Tirándola al mar Esa es una cosa Increíble Esperen un auditorio Hacer pasar a Jime Que tiene Perdón Perdón Que no quería Está frío Está helado ¿Quieren que se los manden? Si quieren Se los voy a calentar Si no van a comer helado Es una lástima Está bueno Qué suerte Si está frío Porque después No quiero que me critiquen Si no los manden a calentar Tenemos un wok De vegetales Y un wok De pollo Y vegetales Y tarro y la maní Así que lo disfruten Gracias Si usted tiene que vender oro Joyerías Richard Y compra oro 18 quilates Hasta 6500 pesos El gramo Es el único que paga Solaja por alaja También compra monedas De oro Y relojes de marca Definitivamente Richard Y es de mi confianza Richardi Avenida Alvear 1572 Recoleta O ahora llama al Whatsapp 1161687536 Richardi Compra oro Alajas y relojes de marca A precios internacionales Llame ahora al 0810 122 3232 Definitivamente Richardi Es de mi confianza Saludos a todos los santiagueños Que el 27 de abril Celebraron los 200 años De autonomía Autonomía provincial Felicidades santiagueños Por tan importante acontecimiento En 2020 Santiago del Estero Conmemora 200 años De autonomía 200 años Luchando por una patria grande Con la mirada Puesta en el futuro 27 de abril De 2020 200 años De autonomía santiagueña Siempre Empresa de asistencia De salud A domicilio Agradece a todos Sus profesionales De salud Por su gran compromiso Y vocación Frente a la pandemia Del COVID-19 Siempre Cumple con todos Los protocolos de sanidad En todos sus servicios Entre todos Podemos cuidarnos Siempre Es el primer servicio Prepago de acompañantes De salud en Argentina Que brinda atención Y cuidados en domicilio Y sanatorio Siempre te asegura La tranquilidad De contar con personal Altamente capacitado Asegura a tu familia Con los mejores cuidados 0800-345-0492 Ahora si podemos Volver al tema Que estamos Que me estaba Interesando muchísimo El tema De lo que significan Los sindicatos En Argentina Y que al fin Y al cabo Muchas veces Dominan un poco La realidad ¿No? Sí Yo creo que Los sindicatos Son tan necesarios El peronismo Ha hecho tanto Por eso Pero a veces Ellos creen Que pueden compartir Las conducciones De las empresas Privadas y públicas Por ejemplo En la justicia Parece controlar El gremio Con Mercado Libre El problema Que hay Con camioneros Que bloquea Los depósitos Que no Además es ilegal El bloqueo Es ilegal Y perjudica ¿A quién? A las pequeñas Y medianas Empresas Que están vendiendo Y a los consumidores Que están comprando Yo creo que los gremios Tienen que frenarse Un poco Y el gobierno Haría bien En establecer De nuevo Cuáles son las cosas Muy bien Todo lo que sea Defensa del trabajador Incluso ir más Participación En las ganancias Me parece muy bien También en las pérdidas Pero No querer Conducir las empresas Eso es una cosa Yo creo que el rol De los gremios Como decís vos Es importante Pero también es verdad Que yo creo Que uno de los problemas Que tenemos que resolver En Argentina Y que tiene que ver Con lo que decía Diego Es la resolución De los conflictos Hay un problema Con Mercado Libre El gremio no está de acuerdo Bueno, la resolución No puede ser bloquear la planta Es el tema Es un poco lo que dice Juana También Lo que no puede suceder Es que la resolución sea esa Que la resolución sea Que se tiene comida En Argentina Que se tienen angostinos Que la resolución sea Que la gente no puede Terrible eso Lo que tenemos que trabajar ¿Cómo resolvemos los conflictos? Cuando pensamos diferente Cuando tenemos diferencias Cuando tenemos diferencias Inclusive ¿Se acuerdan cuando Con los camiones de leche? Terrible Esas imágenes De tirar la leche Bueno, tenemos otro problema Ahora con los productos lácteos Viste que están escaseando También un problema gremial De un gremio Que tiene una fuerza Impresionante Que es Atilra Y que explica Para mí Para varios La crisis De las empresas grandes Del sector De Sancor Por ejemplo De una cooperativa Me parece que hay que ahí Y el peronismo puede hacerlo El peronismo tiene esa fuerza En los sindicatos Para decirle Muchacho Pero ¿Cómo el gobierno actúa Frente a los sindicatos? ¿Cómo se negocia? ¿Cómo se hace Para que no te pare en el país? Porque muchas veces Para en el país Bueno Justamente lo que decimos Yo creo que la solución No puede ser esa ¿No? Porque en el contexto En el que estamos Parar el país O no dejar que la gente Trabaje es muy difícil Lo que hay que buscar Son negociaciones Sensatas Que como bien Dice Seferino El peronismo Tiene interlocutores Válidos para hacerlo Por relaciones de años Por un montón de cuestiones Que evidentemente Un gobierno peronista Tiene por ahí Una facilidad mucho mayor Que un gobierno Que venga De otra procedencia ideológica Pero los gremios Por ejemplo Los sindicatos A veces son más Amigables Con ciertos gobiernos Y a veces ponen más Palos en la rueda Con otros gobiernos Por el mero hecho Del gobierno que está Este Puede ser que sean más tolerantes Con un gobierno Que con otro gobierno Pero más allá De la tolerancia Que tengan Con un gobierno Y con otro Tenemos que tener reglas De derechos Y obligaciones ¿No? Las obligaciones Esa Mi interés ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es? Lo vimos que intervenir nosotros Pero de repente Son docentes también Entonces vos decís ¿Cómo? Con todo el derecho Que tiene el docente A su reclamo A su realidad No puede pasar esto Entonces ¿Cuál es el límite? Y digo Que el límite sea Perder nuestra comida Alimento que necesitamos Y que necesitamos nosotros Y que necesitamos exportar Porque cuando vos exportás Ese alimento Era un gran dineral Para... Es trabajo Y además El dineral es trabajo Es gente que trabaja Y que genera recursos Para el país Y nos faltan A ver A veces al Estado Nacional Le faltan recursos Le faltan dólares Son dólares Que le iban a entrar A algo Ese tipo de cosas ¿Por qué nos destruimos Entre nosotros? Y tiene que también Haber un límite A esa discusión Y en este bloqueo ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? ¿La justicia actuó? ¿Mercado Libre? ¿Mercado Libre? Si no me equivoco Se llama Conciliación obligatoria Que había uno de los sectores Que decía Que no entendía Porque tenía que haber Una consideración obligatoria Porque ellos representaban Al gremio de los trabajadores Lo que sí digo es Lo que no puede pasar Es esto Claro Juana Porque eso hace Que vos hoy tengas Uno va Al mercado central Y es una nave inmensa La que tiene Mercado Libre ahí No sé si son 50.000 metros cuadrados O una cosa así Y es Muchísimas personas Que trabajan Muchísimas Entonces no vaya a ser cosa Que venga alguien Y diga No mirá Yo prefiero que alguien Que me dé No mejores condiciones Laborales Seguridad No Sino que me dé La garantía De que puedo trabajar Y que puedo cumplir Porque cumplir ¿Qué significa que a vos Te llega en tiempo Y forma Lo que vos Compraste Y que si vos lo compraste Hay alguien que Esto está llevando Alguien que se está ocupando Alguien que lo produjo Claro Eso es todo eso En toda esa cadena Hay mucho trabajo Sí, sí Que descarga Pero los camioneros Quieren absorber Números de la pandemia Bueno Estamos preparando Un plan de reactivación Y entendamos Ejemplo Mañana El sector privado Obstaculice ¿Te acordaste Te acordás que era Por un hotel Pero Me tocó a mí Vivir eso Seferino Y yo sé que el presidente Y conozco como piensa el presidente En ese sentido No, pero sí Yo creo que vos sos De los sectores moderados Pero De los sectores más que Perdón Más moderados Podría ser ¿Qué? No, no La meta de las palomas Decís vos Ustedes son de los moderados Pero No es todo así Pero Seferino Mirá Al recién decíamos De la campaña que hicimos Y es algo que hablo siempre Con Horacio y con Diego Yo era que te salvaste ¿No? De la pandemia La otra vez se lo dije Hicimos una campaña espectacular La verdad Parecía una campaña No parecía una campaña De Argentina Porque como estamos acostumbrados A vivir la política En la Argentina Y sacaste un montón de votos Y nos fue muy bien A nosotros Y a ellos le fue muy bien Y ganaron Me hubiera encantado ganar Desde ya Pero creo que fue una campaña Que Para sacarse sombreros Sin golpes bajos Sin agresiones Cada uno puede decir Lo que pensaba Pensamos diferente Pensamos muy diferente En muchas cosas Y sin embargo Lo pudimos hacer Es un ejemplo No es imposible hacerlo Es imposible Eso creo que es un buen ejemplo Para lo que tenemos Que construir la Argentina Sí Dejar de pensar Que hay buenos y malos Trabajar en conjuntos Al final Todos queremos una Argentina Hay que salir Del amigo enemigo No va el amigo enemigo La coalición es muy heterogénea Y la dueña Lo que estamos Es preocupados por ustedes Para que gobiernen No es otra preocupación O sea Para que gobiernen Y se enfoque Y no salga Ebedo Bonafini A decir Los empresarios Que se reúnen Con el presidente Y el presidente salga A contestar Ebedo Bonafini Porque le da importancia Y ahí no se sabe bien Qué pasa ¿No? Si gobierna Si no gobierna O sea Lo que queremos Es que gobierne No es De mi parte Como peronista Pero Seferino Decís que no está gobernando Yo creo que le falta Conducción Que es Lo que se preguntan Todos Digamos ¿Por qué Moyano Hace eso Con Mercado Libre? Porque en un gobierno Peronista Siempre hay un líder Lo hubo con Menem Lo hubo con Néstor Lo hubo con Cristina Y ese líder Ordena Moyano no hacía esto Con Cristina O con Néstor Solo cuando Terminó Enojado con Cristina Y ya Estaba en el otro bando Pero entonces Todos los que Tienen que tomar decisiones Y dicen Voy a poner el hotel Miran Uy ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? La moratoria Impositiva Ah Hacen un cambio Para incluir a quién ¿Por qué? Todas esas son cuestiones Que se miran Se miran A ver quién gobierna Cómo va a ser el futuro Pero Seferino Yo creo que A ver Saliendo del ejemplo concreto Este que me ponen Yo creo que el presidente Ha de una muestra De liderazgo enorme En la pandemia Él ha convocado A todos los gobernadores Todos se han sentado En la mesa con él Ha tomado las decisiones Junto con ellos Creo que la muestra De liderazgo Ha sido excepcional En la pandemia Y en una situación Absolutamente Anormal Anormal Que requería Un liderazgo fuerte Me parece que Si hay un liderazgo Moderado Con un estilo tranqui Me parece que está bueno Que es el que Necesitábamos En esta situación Claro No hay capacidad De diálogo Exacto De poder escuchar Y recibir a otras voces De poder escuchar Y poder decir En esto me equivoqué Yo creo que eso es maravilloso Escuché muy poca gente Que lo diga Y quise tomar esta decisión Y me equivoqué Doy marcha atrás Voy a buscar otra alternativa Acérquenme a alternativas Es maravilloso Que el presidente Puede decir eso Si es una situación particular Después cuando salgamos De la pandemia Va a ser otro tipo De liderazgo Porque tendrán Y serán otros temas Los importantes Para seguir gobernando Pero ahí precisamente Está el desafío Si Ahí precisamente Está el desafío De poder Ponernos de acuerdo En cómo sacamos El país adelante Vuelvo a decir Cómo generamos trabajo Cómo cuidamos cada pyme Cómo hacemos que cada inversor Venga y tenga Y esté Invierta en la Argentina Porque invertir en la Argentina Es generar trabajo Cómo cada turista Venga a consumir Sus recursos En nuestro país O sea Todo eso Bueno yo creo que eso Del turismo Con todo lo que significa La pandemia Empezar a hacer Un turismo Local y nacional Es increíble Y que ponga en valor Nuestro patrimonio Natural Yo apoyo mucho 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 Lo que tenemos Sí Siempre me voy al norte Un segundito Seferino Y siempre digo que En el impenetrable En el Chaco Me pasó de estar En una situación De estar bajando En Piragua El río Y era África Porque todos nuestros referentes Siempre son Los que están afuera Pero nosotros Tenemos un caudal Una maravillosidad natural Los parques nacionales En la Patagonia En lo que es Todo lo que es El Chaltén Lo que puede ser Tierra del Fuego Lo que es nuestra Pampa Lo que es todo El cordón de la Puna Este Mendoza Lugares que no están Producidos Los esteros liberados Los esteros liberados Son maravillosos Maravillosos Entonces creo que Por ahí esto Impulsa A que uno siempre O En la generalidad Buscaba Como la belleza O La ansia De querer conocer En el exterior Pensando que Lo nuestro Nunca es suficiente Y yo creo que Tenemos un país Riquísimo En cuanto a eso Ojalá Se hagan más Parques nacionales Para preservar Más tierras Ojalá Nos ocupemos De hacer parques Naturales Marítimos Para preservar Todo lo que es Nuestra fauna Nuestra flora Del agua Que es También enorme Tenemos un país Con mucha costa Mucha costa Y Muchas veces Olvidada También Pasa lo mismo Con la música Bueno La música argentina Viste que Muchas radios Tienen como Un 90% De música De afuera En extra Está bueno Que se cambie Esa realidad Cuando empieza El programa Que me interesó Mucho Vas a comprar Pasajes Yo voy a Comprar pasajes Me tienen que Garantizar Que no me aumenten Mucho los precios Para el año Que viene También Pero ya los arras Ahora el precio El precio Lo ahorro Y me dan Lo que me devuelven El 50% No es que te devuelven Yo siempre trato De usar un ejemplo Bien gráfico Para que todos entiendan Te querés ir a las cataratas Yo voy a comprar Una semana en cataratas Ok Con quien vos quieras Si te vas a gastar 60 mil pesos Bueno Te vamos a mandar Un voucher Una tarjeta Del Banco Nación Una billetera electrónica De 30 mil Para que gastes Dentro de todo El sector turístico Es espectacular Está muy bueno eso Y lo puedo gastar En Mar de Plata Por ejemplo Si lo puedo gastar O sea cuesta 60 mil ¿Me cuesta 30 mil? No Te cuesta 60 mil Te doy 30 mil más Para que gastes En lo que vos quieras Te doy la mitad De lo que vos ponés Exactamente Está bien Muy bien Pero además Lo interesante Que esto me parece Que es lo Estamos haciendo Muy eficiente El gasto público Porque el Estado Recauda dos veces El Estado recauda En la primera compra De Seferino Y vuelve a recaudar Cuando usa la tarjeta Claro El costo fiscal Es muy bajo Tenés IVA directa En las dos compras Si yo voy a un restaurante Voy a poder pagar con eso Podés pagar con eso Porque es parte De la cadena turística De la gastronomía Pero entonces Todos los restaurantes El gremio de restaurantes También tiene que estar En aliación La cámara La cámara de gastronomía La cámara de gastronomía Y hotelería Está dentro De los teatros Ahora el Río Nuevo El miércoles Creo que va a ser Una manifestación En Plaza de Mayo Lo que son restaurantes Y hoteles ¿No? Sí Bueno Es uno de los segmentos Muy golpeados Muy golpeados Muy golpeados ¿Y teatros? ¿Está incluido? No está incluido Teatros Está incluido Porque no está En la ley nacional De turismo Teatros Ah, ok Por eso me estoy incluido Pero ¿y cuándo empieza eso? Bueno Yo ya estoy Llamado O sea que las actores Muchas veces Van con las entradas Están diputados Ahora va al Senado Y una vez que salga Del Senado Que se promulgue la ley Está bueno ¿Y cómo? ¿A quién se le ocurrió? A nosotros A mi equipo Mirá que bien Pero es original ¿No? Porque en otros países Es muy original Inclusive nos llamaron Ministros de otros países Para preguntarnos cómo era Qué bueno Muy interesante Bueno, entonces Es un llamado A todos los argentinos Que aprovechen Y a viajar por Argentina Pero cuando se apruebe Maravilloso Lugares maravillosos Increíbles Salampaya Es espectacular Salampaya Y no nombramos Es hermoso Tenés de Salta Jujula Todo, todo Me encanta Sí, sí Yo soy muy de viajar Por Argentina Con mis hijos Carpa Camioneta Y recorrer Y me parece que Estamos Tenemos una tierra Somos muy Agraciados por el universo Sí, de todo Absolutamente Está buenísimo Poder impulsarlo Y el tema de los teatros ¿Qué se sabe? Bueno, los teatros Es un ministro de Cultura No nosotros Pero bueno Pero está linteado Con lo que es turismo En algunos casos sí Pero no pertenece a la No, para nosotros Los teatros Es un tema central Te diría Pensá que Buenos Aires Es detrás de New York Y Londres La tercera oferta Cultural del mundo En teatros independientes Impresionante Es impresionante Y es parte Con el turismo O sea, una de las Atractivos de Buenos Aires Más allá de como Gran ciudad De los atractivos Del mundo Es bien el turista acá Tiene una gastronomía Acorde a lo que ve en el mundo Tiene una hotelería Acorde a lo que ve en el mundo Pero también Teatro Espectáculo La oferta cultural Es maravillosa Y es central Por eso rápidamente Nosotros arrancamos Con el streaming De los artistas O sea, de alguna manera Lo que dice Lito Pero tenemos que poder Retomar la normalidad Lo más rápido posible ¿Y qué se piensa? Y estábamos pensando No digo 3 de agosto Pero ya Una fecha 50% Está en la etapa Exactamente 50% de aforo Para la etapa Quinto-sexta Que tiene que ver Según como avance Va a ir mucho en línea Cuando empiece educación Vamos a estar Es más o menos lo mismo Porque el espectáculo deportivo El fútbol Puede arrancar Sin espectadores Claro Entonces, ahora Para nosotros es central Con un aforo del 50% Lo tuvimos cuando empezó La pandemia ¿No se te acordás? Que empezamos Con las salas a la mitad O un aforo de 200 personas Eso fue como empezamos En la primera etapa De la pandemia Hasta que tuvimos que Volver atrás Hasta que se produjo El cierre total Digamos que fue como Como ir achicando La operación Pero estamos pensando En volver de esa manera ¿Y qué te parece La idea de De Lames Del 50% Se podría hacer algo En la ciudad También con espectáculos Cines Teatro ¿De qué? ¿De que compras la entrada? Compras Y con eso Tenés el 50% Bueno, nosotros tenemos Con todo el sistema teatral De la ciudad de Buenos Aires Que vos vas y compras Tus entradas Ahí en el famoso lugar La etiquetera Que teníamos En De que tenemos En Diagonal Norte 9 de julio Y 9 de julio Y ahí tenés Toda una serie de actividades Y obviamente Vamos a fortalecer Lo estamos haciendo mucho Por la televisión Online De streaming Que le sirve Por ejemplo A la tercera edad A todo un montón De personas Adultos mayores Que tienen que quedar En sus casas Hay una batería De medidas culturales Donde la gente Ve los programas Están en la televisión Eso está funcionando Pero tenemos que pensar En cómo redoblar La apuesta Sobre todo Para toda la industria Teatral y de la cultura La clave es el protocolo Para poder iniciar Bueno, no hay manera De aflojar el IVA A la música Porque el teatro No paga IVA Y la música sí Y eso lo tenemos A hablar con Nación Pero si lo vamos a hablar Sí, sí Porque el IVA No lo tenemos Nosotros tenemos Los ingresos brutos Que hoy Es como me decía Depende de Nación Es como me decía hoy El otro día Me decía un comerciante Entonces entramos Todo el día Con FECO hablando Y me decía Bueno, pero los ingresos En Nación 65% de los ingresos Son ingresos brutos Y si no factura El hotel No factura el comercio Nosotros cero Percibimos Te pregunto a vos Pero el IVA ¿El IVA cuánto es? ¿Qué? 21 21 No tiene diferenciado No tiene actividad diferenciada Pero solo teatro No tiene Claro Y la música sí Sí Hay que bajar eso Es tremendo Porque muchas veces Claro Y aparte es absolutamente sensato Porque solamente queda fuera Exactamente Pénsalo No, yo no tengo nada que ver No, lo miramos La danza tampoco tiene que saber No lo sé la danza No sé Creo que la danza no Porque pertenece a la parte más teatral Como teatro Se cobra por argentores Y todo eso Creo que si vos músico Te presentás en teatro Sí Claro A ridículo Tenés que hacer un montón O sea Es un lío Bueno, ese es el drama De las cosas diferenciadas ¿No? Lo diferenciado a veces Te trae Muy bueno para esto Pero ridículo En el otro punto Además porque hay poco margen O sea Evidentemente uno lo plantea Porque muchas veces en gira Tenés poco margen Claro Lo miramos Lo miramos Qué bueno Bueno, algo nuevo Algo más para la lista Que no hay nada Las escuelas Los colegios Ya que estamos Mirá Estamos trabajando mucho con Trota Con ese ministro de educación Con Luis Burrich de la ciudad Tiene que ver con algo Tenemos ya un protocolo Te diría Lo escuchaba Nicolás Trota Otro día hablando A Nicolás Trota Perdón Para hacerlo Formal Más formal Digamos Para nosotros es muy importante Empezar Tenemos el protocolo de todo Vos tenés que llegar El alcohol en gel El distanciamiento Cómo hacerlo Empezar con los chicos Los que se egresan Claro Los de séptimo grado Y los de quinto y sexto Quinto y sexto Porque nosotros tenemos Escuelas técnicas e industriales Que tienen seis años Entonces los últimos años De primario y secundario Empezar con los centros De primera infancia también Jardines maternales Que también tiene que ver Con la persona O los papás y mamás Que tienen que ir a trabajar Y no tienen con quién Dejar a sus hijos Y además Los chicos más chiquitos Son los que tienen Más necesidad De sociabilización De integración Después seguir con Los chicos de primero Segundo y tercer grado Que son los que Tienen menos independencia Ya los de cuarto Quinto y sexto Se mueven de alguna manera Más solos En secundario lo mismo Primero y segundo Pero para esto ¿Para esto de acá Fin de año Todo eso o no? En algún momento Que yo no siento Que sea agosto No siento que sea agosto Claramente no siento En el de agosto seguro que no No, no, en agosto En el de agosto seguro no Pero también te diría Agosto no lo veo Septiembre Y depende como No, no quiero aventurar La fecha Pero digo Tenemos protocolizado todo Tenemos también Estamos equipando Todo lo que tenemos que hacer Es algo nuevo Tenemos que equipar Las escuelas de otra manera Tenemos que tener una logística De ingresos distintos Tenemos que tener una logística distinta Y hasta se pensó Pero además también Las clases tienen como Una capacidad De alumnos Que yo creo Como madre Que ningún aula Está capacitada Para tener 22 25 niños Con un metro y medio De distancia No, no Absolutamente Y eso es lo otro Que iba a decir Es hacer algo así Como una semana Los sectores que te dije Y la otra semana Los otros sectores Es decir Podés empezar Con primero, segundo, tercero Y primero y segundo Y después la otra semana Cuarto, quinto, sexto Eso escalonado Una semana De una semana También quiero decirte Que el 90% De los alumnos De la Ciudad de Buenos Aires Escuela pública De la Ciudad de Buenos Aires Hoy Tienen interacción Con los docentes En la Ciudad de Buenos Aires A partir de hoy Durante dos semanas No, así que Claro, dos semanas No Yo te quiero decir Como mamá Tengo mucho Claro, sí Está cual Pero qué bueno eso O sea, el 90% Es un 90% Pero También es lo mismo El esfuerzo Que están haciendo Los docentes Para educar A la distancia En una pantalla Y los chicos Para concentrarse Para los chicos Es un drama Muy difícil A veces no quieren No se acostumbran Pero se la bancan Tal vez te diría Para nosotros Es un poquito Más difícil Que para ellos Que son más ciudadanos Exacto Tecnológico A nosotros Nos costaría El triple Ellos nacieron No, pero te sacan Las computadoras Viste Te sacan Los lugares De estudio Están instalados ahí Están instalados Están todo el tiempo El mío se la banca Se la banca bien El 15 Y se la banca Claro Amba La más grande mía Sí Clases muy largas Muy largas Que es complejo La concentración Y la dinámica Y el de 12 Mío silvestre Tiene clases A la mañana Una hora y media Y a la tarde Y yo a veces Lo despido Y está como Echado Ellos sienten Que no aprenden Claro Y el más chico No tiene Es a través De los padres Que tenemos que darle La clase Digamos Y es más complejo También Porque dentro De todas las actividades Que uno como padre Tiene Sentarse A hacer todo Es difícil La paciencia No, las mías Tienen Yo creo que los chicos Tienen una gran Flexibilidad Se adaptan De una manera A todo Para nosotros Es más difícil Creo el confinamiento Pero para los chicos Se van adaptando Son plásticos Además que el contacto Con la compu Tienen esa pulsión vital De aprender De hacer cosas Son ciudadanos tecnológicos Ya los chicos Viste A nosotros Nos cuesta mucho Yo le pregunto Todo a él Es una cosa Increíble Ahora También La necesidad De sociabilización De estar Es necesaria Tienen un equipo Como de psicólogos Y psicoterapeutas Y ellos nos están diciendo eso Claro Es necesario En algún momento Obviamente No es agosto Quiero ser claro Porque lo tiene que definir Ministro de Educación Nación Pero no es agosto Pero en algún momento De alguna manera Es importante Esa Bueno pero pueden salir A caminar Por eso estas salidas Son importantes Bueno la reunión Con el presidente Y Horacio Eran contundentes Todos los especialistas Contundentes Y es hasta te diría Como que faltaba Sábado y domingo Falta Por eso ahora Empezamos martes Y jueves Esta semana Y la otra Ya va a ser todos los días ¿Pero esto solo en Ciudad? Ciudad No sé que anunció Axel Pero algo ahí va a ser Axel Sí pero me parece que no Con un poco más de restricciones Que en Ciudad Ok Ok No sé que iba a anunciar En Ciudad más restricciones No Con más restricciones En provincia Que en Ciudad Entonces mensaje Aprovechar bien La flexibilización Pero ser muy prudente Muy Con la población de riesgo Casi sigue Debe seguir la cuarentena estricta Bueno Lo deseable Y lo que debiéramos hacer Es que se mantenga Aislados en sus casas Lo más posible Yo sé que llevamos 120 días Es difícil Salir un poco sí Pero Evitar el contacto Sobre todo si no hay prudencia El problema es que Una posibilidad es que Hay que volver para atrás Ayer lo decía Lo dijo Horacio Lo dijo el presidente Yo creo que no sé Eso es No, no Sería Eso es un batacazo Anímicamente para la gente Sería un golpe Los números están arriba No, pero va a pasar Estamos con Los ciudadanos Nos estamos comportando Creo yo Que hicimos un esfuerzo Es notable Superlativo Hay áreas y áreas Y hay necesidades y necesidades Pero todos conscientes Además De que todos los ingresos Unos poco menos Van a caer Vamos a quedar un poquito más pobres Pero eso yo creo que Somos todos conscientes Sí, por eso Somos conscientes de eso Por eso digo El esfuerzo Es más valorado Porque acá nadie va a ganar Esto es como todo perdido Voy a hacer pasar a Jime Con el postre Porque Seferino se lo Seferino se lo comió Seferino se lo comió Me hizo honor al postre Bien Me gusta Muy rico todo Muy rico Gracias Yo no lo probé Yo tampoco Yo tampoco Por respeto Mirá Tenemos Es un cremoso de yogur Y lima Y tienen unas bolitas de coco Arriba Mirá que creativa Estuviste con esto Muy creativo Últimamente Muy bien No tengo mucho para hacer Trabajo todo el día Bueno Y están hechos con los productos Muy buenos Espectacular Claro Con razón Todas estas recetas Son con productos Marcadía Que se pueden conseguir En todas las tiendas De supermercados Dos días del país Y también en día online Para poder comprar En estos días Desde su casa Perfecto Que lo disfruten Buenas noches Gracias Estas flores se comen ¿No? Todo se come Todo comestible Todo Llegó Vitalgen El colágeno hidrolizado Que revolucionó La piel de las argentinas Su fórmula Combina 10 gramos De colágeno Con 500 miligramos De vitamina C Y una fórmula Anti-Age Que aporta firmeza Y regenera Las células de la piel Se toma un sobre por día Y vienen en dos sabores Naranja Para disolver en agua Neutro Para agregar A bebidas calientes Frías O incluso A tus recetas favoritas Lo conseguís En farmacias De todo el país O en su tienda online Vitalgen Piel sana y joven Desde el interior Estamos orgullosos De ser originales E innovadores En todos los diseños De nuestros productos Walker Empresa líder En cosmética Para el automotor Entra a www.walkerargentina.com.ar Y encontrá El producto Que necesitas Para el cuidado De tu auto Búscanos En estaciones de servicio Lubricentros Lavaderos Y casas De artículos De limpieza En todo el país Volcar Cosmética para autos Bueno La verdad Que este es espectacular Se lo voy a Se siente riquísimo Mirá Matías Esto es para vos Para tu auto Muchas gracias Te lo regalo Eh Sí Buenísimo Esta situación Esta situación Te tiene cansado De calidad De calidad Y hablando de autos También vuelve El automovilismo Se piensa Dentro de todos Los deportes Hablamos con todas Las categorías Les pedimos Que nos presentaran Un plan Para volver Seguramente En esta semana Lo van a hacer Pero la idea Es que también Con protocolos Muy estrictos Pero que lo puedan hacer Tanto el TC Como el TC 2000 Como el Top Race Todas las categorías Porque también Argentina es un país Muy fierrero Muy fierrero Muy fierrero El rally Yo me reuní Me reuní Por esta manera De online Con el flaco Traverso El otro día Y el flaco También planteaba Para el autódromo Para meter Un poco ellos me decían El flaco o el loco Yo le digo el flaco Viste Que tengo Con ese Y él Un poco la idea Matías Es Hacer lo que está haciendo La Fórmula 1 Viste Que corre dos Dos carreras En un mismo Circuito Dos o tres No sé si son dos o tres Australia por lo menos Fueron dos Austria Austria Entonces Lo que planteaba El flaco Es hacer dos De top race Casi seguidas Dos de El loco Traverso Ok El loco Te gusta Me gusta decir Bueno Le digo el loco Pero para mí es el flaco Si no me va a matar Es el flaco Es el flaco Y Así estoy Tema Escarcelaciones Lázaro Báez Y bueno No queremos Ningún preso Político afuera No Matías No no Estamos ahí Qué sé yo Tiene que juntar Unos cinco millones De dólares Para la fianza Pero supongo Que lo va a juntar Está difícil El fiscal había querido Bajarle la fianza ¿No? No, no Bajarle no Es raro Porque le quieren Que la cotización Del dólar Sea A través El dólar El dólar Turista Y el fiscal Quería el dólar Oficial Sin el 30% Pero la cámara Dice no Tiene que pagar Según el dólar Turista Lo que pasa Es que claro Ellos dicen No tener El dinero Los recursos Están embargados Debería encontrar Alguna compañía De seguro Amiga Que le dé Un seguro De caución Pero no es tan fácil Vamos a ver Igual el tema es Claro La justicia demora Mucho El juicio Y él hace Más de cuatro años Que estaba En prisión preventiva Pero creo que el tema Es la corrupción Que dificultoso es Para la justicia Argentina Encontrar culpables Hay denuncias Y las denuncias Parecen sólidas Pero por alguna Otra razón No se llega Al veredicto Que raro Y el caso de Lázaro Es un caso Increíble Porque una persona Que era un empleado Bancario Y se hace Constructor De primera Gracias a Néstor Kirchner Y está toda La denuncia Del desvío De dinero público De obras Destinadas A Santa Cruz Durante muchos años Era un hombre Muy de Confianza De Néstor Kirchner También Pero menos De Cristina Y eso creo Un símbolo De la denuncia De la corrupción Kirchnerista Al kirchnerismo Obviamente Le molesta eso Pero el tema Es poder Hacer lo posible Para juzgar Estos casos De corrupción Bueno Pero la justicia Es independiente Y trabaja Tiene tiempos Muy largos La pandemia Claramente No favorece eso Yo creo Que Lázaro Está A pesar de él Simbolizando La indignación Popular Por la corrupción Pública Que es tan Que ha sido O es tan Estruendosa En la Argentina Y hoy 26 años Del atentado De la AMIA Se cumplen 26 años Y todavía Hablas de tiempos Largos Que se toma La justicia ¿Qué va a pasar Con la causa Del atentado? Yo no No conozco Mucho El expediente Creo que vamos A estar así No va a pasar Mucho Porque han pasado Tantos años Igual El veredicto Acá judicial Ya llegó A la conclusión De quienes Eran los autores Hezbolá O el brazo El brazo militar De Hezbolá Pero no hay sanción Porque claro Están en otro país Está el cuestionamiento Al memorándum Firmado por Cristina Que Alberto El presidente Lo criticaba Tanto antes Y ahora dice Haberlo comprendido Lamentablemente No se ve Yo no veo Que la justicia Vaya más allá Está el tema De la conexión local Que también Se estancó Es decir También Otro símbolo De gran ineficacia Nuestra ¿La justicia? La justicia El poder político Todo Es un atentado 85 86 muertos Víctimas Es un atentado Punto Es un atentado Muy 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 importante Viste Es un dolor Grande Para un país Que no pueda Encontrar Una solución A nada A nada O a muchas cosas Corrupción Terrorismo La verdad que Uno quiere ser optimista ¿No? Y lo es siempre Pero estos dos casos Te bajan Te bajan El ánimo ¿Ustedes qué dicen? No, yo miro Con mucha preocupación Lo que sucede Con la justicia En general Yo creo que Por lo menos Los que tenemos Las responsabilidades En términos políticos Y que integramos Gobiernos Tenemos que tratar De no opinar De la justicia Justamente por lo que Decía Juana Que son poderes Diferentes Y a mí no me gusta Ni de las causas Que me gustan Ni de las que no me gustan Me parece Sí, por supuesto Ustedes Los periodistas Pero nosotros Me parece Que no tenemos Que opinar Sobre el desempeño O por lo menos De cada una de las causas Pero sí Como ciudadano Es inevitable No estar preocupado Con la demora En las causas Con lo que pasa En la justicia Bueno, la AMIA Como decimos 24 años 26 años Perdón, claro 24 Entonces Es verdad Que debería haber Como unos tiempos Que se tiene que decir En tanto Se tiene que resolver Bueno, no En este caso Está bien Porque es un delito Considerado de lesa Humanidad Y por lo tanto No prescribe Eso está muy bien Eso fue una gran discusión No, no porque prescriba Sino por una cuestión De llegar al final Del camino Claro No, pero este país Lamentablemente Nosotros tenemos Un problema Grande Con estas cosas Dos grandes problemas Decía la pobreza Hablamos de la pobreza Y somos todos buenos Y no le encontramos Una solución Que la solución Tiene que haber Porque en otros países No hay tanta pobreza Y acá sí Entonces Me parece que es Como en otros países No hay tanta pobreza Que tienen mucha pobreza Hay países sí Pero nosotros Es un problema O sea Obviamente hay que hacerse cargo De lo que uno hace Como país Y los gobernantes Pero creo que la pobreza Es un problema mundial Pero nosotros Con los recursos La diferencia de clases Y cómo Como vivir la ganancia Vamos a llegar Al 50% De pobres Somos 45 millones Tenemos todo Si nosotros Somos exportadores Mundiales De langostinos Y eso fue desarrollado En cuatro años Hicimos vaca muerta En un año Y dos meses O sea Con la creatividad Los recursos Que hay acá ¿Cómo vamos a tener Tantos pobres? Esta ciudad misma ¿Cuántos pobres tenemos? Las villas Totalmente En el 90 En el 90 En el 90 Había 50 mil Ciudadanos De esta ciudad Que vivían en villas Hoy debe haber 250 mil 250 mil Son cinco veces más Es cierto Hay pobres en todos lados Pero Nosotros no podemos Condentarnos con eso Tenemos que ser más No, no, por supuesto Es un país ¿Cuál vendría Si ustedes opinan ¿Cuál vendría A ser la falla Que tenemos Como argentinos? Porque no es Una cuestión del gobierno No, no, claro No es Una cabeza Que dirige Que esto es Algo Una herencia Genética Que acarreamos De no ocuparnos De algo Sí Yo creo que va por ahí Hay un tema Nosotros no somos Tipos prácticos Nosotros hablamos mucho Todos tenemos Una solución Somos mucho del cafecito Somos del café Explicamos todo No nos ponemos A hacer cosas Viste Vos vas a otra sociedad Vos que ha viajado Sajón Los Sajones Los países estos Que siempre ponemos Los escandinavos Australia Nueva Zelanda Los tipos Hacen cosas Viste Hacen cosas El voluntariado Para nosotros Que nos mata La burocracia Nosotros hablamos La burocracia Tenemos un espíritu Muy estatista No queremos Nos da miedo Y odio El éxito De los demás El odio Que hay acá Sobre los empresarios Los empresarios Cuanto más plata Fue una herida importante Lo que hizo Menem Si Pero digo Con clases sociales Vos por ejemplo Un empresario Galperín Se va a Uruguay Y mucha gente Está contenta Dice que se vaya Yo lo siento Como una pérdida Que un tipo Que haya hecho Mercado Libre Tenga que irse A otro país Pero acá Los empresarios Estados Unidos La democracia liberal Lo que sería La moderación El centro No tiene buena prensa Acá Y vos lo sabes bien Tú Como artista Acá tenés que ser De izquierda Apoyar a Cuba Venezuela Estar en contra De los yanquis Y eso es políticamente correcto Y a mí me parece Que ese es un problema Sí Volviendo al tema De la generación de empleo Yo lo que creo Que nosotros tenemos que trabajar Perdón De la pobreza Es en la generación de empleo Y tener un proyecto Y la educación Porque todos nuestros niños Todos nuestros argentinos Que son chicos Que no tienen escuela Que no tienen educación Son nuestro futuro Todos los que estamos acá Vamos a Pero la generación de empleo Tener un país Y tener un plan De acá A 20 años Y que nos pongamos de acuerdo Que nos estemos todos En nueve meses Y digamos ¿Qué vamos a proyectar? ¿Cuál es nuestro proyecto? Bueno, evidentemente es difícil Y no estoy de acuerdo Con la mala prensa De los empresarios ¿Sabes quiénes son Los grandes empresarios De este país? Las pymes Genera el 80% de trabajo Yo tengo una pyme Yo no vengo de la política Tengo una empresa Que fundé Cuando tenía 23 años Me fue muy bien Y hoy sigue estando Sigue existiendo Los grandes generadores De empleo acá Son esos Son los pymes Es el comerciante Que Diego está preocupado Porque no abre Que abre la persiana Todos los días En su negocio Son las fábricas Que están en el conurbano ¿Y por qué crece la pobreza De la manera que crece? Porque no tenemos Un plan sistemático De generación de empleo Y no sabemos Y no Decían decir algo interesante Seferino Sobre el CONICET Cuando hablaba de otra cosa La inversión pública En ciencia Tenemos que articular Ciencia con producción Tenemos unos científicos Extraordinarios Maravillosos Tenemos que generarle Valor agregado A nuestros productos Está genial Lo que hemos hecho En el agro Y todo lo que ha avanzado En el agro Está muy bien Y tenemos que agregarle Lo que genera más mano de obra Lo que genera más empleo Que es la producción industrial Tenemos que tener Un modelo industrial A mí lo que me siento Es que los gobiernos Que están Los de turno Siempre gobiernan Para los cuatro años No hay proyectos Que digas Bueno, esto lo vamos a hacer Para acá 20 años Y va a ser Alguien que se va a tener No importa si yo no esté Va a tener que ser Un legado Para el que viene Entonces creo que Las soluciones A corto plazo Son parches No son Sí, confiar mucho Viste Vos tenés razón Matías En el empleo No hay que confiar En los subsidios Los subsidios Te dejan en la pobreza Te hacen cada vez más pobre Entonces cuando los políticos Dicen Eh, damos tanta asignación Eso no es una buena Un buen síntoma Para mí lo que pasa Es que todo Parte de lo mismo Todos podemos coincidir Yo coincido Con lo que decía Recién Matías Que es generar trabajo Que es generar empleo El problema es que No nos ponemos de acuerdo Cómo Hay que poner arriba De una mesa Si vos me preguntás Encerrarse en un cuarto En los diferentes espacios Y ponerse de acuerdo En cuatro ejes básicos De país Digo Educación central El único mecanismo Igualador de la sociedad Generación de trabajos Sin lugar a dudas Digamos Salud Acceso a la salud Porque es también Otro Pongámonos con las energías Con todo lo que tenemos que poner Ponernos de acuerdo Si, energías renovables También no solamente Bacamorte Porque creo que Por supuesto Bacamorte Bueno, tenés en el norte Los mejores soles Los mejores soles Para la energía renovable Y en el sur Tenés los mejores vientos Entonces digo Todo eso poner en una matriz Ponerse de acuerdo Y venga quien venga Gane quien gane Toque a quien le toque Tira hacia adelante Eso han hecho los países del mundo Pero no Los que están cruzando el océano Los que están alrededor nuestro No puede ser que vos En Perú tengas una tasa Que para poder invertir Infinitamente menor que la nuestra Perú Andá a Paraguay Andá a Uruguay Y andá a Chile Entonces digo Nuestros vecinos tienen esto Porque No nos comparemos Con Estados Unidos O con Europa Comparemos con nuestros vecinos Y ese desafío Ese que tenemos acá Creo Creo Y ojalá Esté en la cabeza Del que le toca liderar el país Que es el presidente Alberto Fernández De De alguna manera Y pongo entre comillas De repetir el trabajo Que se hizo en la pandemia Poder repetirlo para esto Donde nos podemos sentar En una mesa Que nosotros ya lo hicimos Con Matías Y podemos seguir Batiendo 10 días Con Matías Pero Nunca Vamos a discutir Fuera de donde No tenemos que discutir Con altura Con ideas Con propuestas Ojalá podemos hacerlo adelante Cuando termine esto Porque ojalá termine pronto Sí Hay que un poco Aplacar el ego ¿No? De también De quien Tiene la voz de mando Tengo que decir Los penes Ya probaste las pastas frescas Oralí Las mejores del país Estás pensando en cocinar Este fin de semana Tenés siempre en la heladera La posibilidad De cocinar fácil y rico Con las pastas frescas Oralí Las que más rinden En la mesa De los argentinos Recetas de gran valor nutritivo Con carbohidratos y proteínas Es el alimento completo Que tu familia necesita Hay una gran variedad Para elegir Ravioles, fettuccini, gnocchis Y tortelletis Son riquísimas Convertite en distribuidor Oralí Ingresa al sitio web www.pastasoralí.com Completa tus datos Y comercializa los productos En el interior del país Oralí La calidad que vos te mereces ¿No podés controlar La caída del cabello? Megacistin es efectivo Contiene L-cistina El aminoácido es fundamental Para tener un pelo fuerte Y saludable Próbalo Se cae Se quiebra No tiene fuerza La caída severa del cabello Puede ser causada Por estrés Mala alimentación O cambios hormonales Megacistin Max El tratamiento intensivo Que detiene la caída severa Del cabello Megacistin Salud desde el interior En Casas Monreal Seguimos de festejo Participá del sorteo Por la segunda casa Que sortea Monreal Y gana Entra ya A www.casasmonteria.com www.casasmonteria.com Sigo yo Te traigo la solución A las necesidades de tu perro Dentro de tu casa Con Paño Pet Compact Y la bandeja sanitaria Carpet Buscarnos en Veterinarias Pet Shops O en www.pañopet.com Son geniales Prácticos Y son súper recomendables En este momento La higiene dentro de casa Más que nunca De día y de noche Paño Pet Tiene la solución Paños sanitarios Con gel absorbente Atractivos para tu perro Son ideales para departamentos Porque reducen olores O bandeja sanitaria Con pasto sintético Para perros De todos los tamaños Cuida la higiene Dentro de casa Con Paño Pet Te lo voy a regalar Al señor Santilli Que está muy fascinado Con la nueva idea De Paño Pet Así que para ti Para tus animales Gracias Buscas un alimento Que te dé energía Y fortalezca tu sistema Inmunológico Acá lo tenés El aceite de coco God bless you El más buscado Aporta energía a las células Fortalece el sistema Inmunológico No se oxida el calor Y podés usarlo En salteados Sopas Salsas Ensaladas Batidos Infusiones Y en lo que más te guste ¿Probaste el azúcar De la flor del coco? Un endulzante natural Rica en potasio Fósforo Hierro Sin cobre Vitaminas del complejo B Y 16 de los 20 aminoácidos esenciales God bless you Encontranos en dietéticas Supermercados y farmacias De todo el país Nuestras redes God bless you oils Perfecto Vamos a ir a un corte Si ya lo leía todo Vamos a ir a un corte Y enseguida volvemos Con esta mesa increíble Gracias Todos los días Te veo brillar Quiero mirar tu sonrisa Sintiendo la brisa Y de tus ojos El color del mar Una mesa San familia Mi Rosa María Pero partas día Del jueves 16 al miércoles 22 Rollo de cocina marca día por 3 unidades a 55 pesos Feliz día día Estamos probando las cápsulas de Café Cabrales Todos nuestros invitados se llevan unos riquísimos productos Café Cabrales Estamos presentando las nuevas cápsulas compatibles de Café Cabrales En sus cuatro variedades Expreso, Lungo, Capuchino y Cortado Encontralas en tu comercio más cercano Y también en www.tienda.cabrales.com Buenísimo Le mando un beso muy grande a Martín Cabrales Que lo adoro Banco Macro te da opciones para pedir un préstamo O un adelanto de sueldos O haberes desde donde quieras Vos elegís Macro está cerca tuyo Mira En Banco Macro te damos más opciones Si necesitas un préstamo O un adelanto de sueldo o haberes Pedilo desde la app Macro o Banca Internet Conocé más en macro.com.ar barra préstamos Vos elegís Nosotros estamos cerca Macro, cerca siempre Cumplí el sueño tu casa propia Tu auto cero kilómetro A través de un mínimo ahorro mensual Y si salís adjudicado no pagas más Ya entregamos más de 3 mil millones de pesos Asesorate en autocrédito.com ¿Querés concretar tus sueños? Con autocrédito es posible Suscribite a los planes de autocrédito Y tenés la posibilidad de anticipar tu sueño Si, si salís adjudicado no pagas más Con autocrédito Cumplir tus sueños es posible También Zafiru presenta los aromatizantes textiles Son ideales para perfumar telas, tapizados, placards Y todos tus ambientes con las fragancias más exclusivas Aromatiza tu vida con Zafiru Tira al aire y siente el perfume Ah, este es el que le gusta a mi abuela El de Angel ¿Es este? Sí, este es el que le gusta a mi abuelita Así que abuelita me hago como esta aura maravillosa Ingresá hoy a Zafiru Conocé todos sus productos Y seguilos en las redes Les presento una gran novedad de Laboratorios Vago El nuevo Chia Plus Vago Una fórmula única que te ayuda a cuidar a tu cerebro y a tu corazón al mismo tiempo Fórmula que combina el aceite de chía Que ayuda a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos y el DHA Un nutriente esencial para mejorar y fortalecer la actividad cerebral En una sola cápsula, buenas noticias para tu cerebro y tu corazón ¿Y querés conocer otro plus? No contiene yodo ni sodio Es apto para diabéticos y celíacos Chia Plus Vago Con el respaldo científico de Laboratorios Vago ¿Sabían que las bases de la Antártida las calefacciona Paysa? Paysa es la empresa líder en calefacción Mira En Paysa, calefaccionamos las bases de la Antártida Imaginate lo que podemos hacer con tu casa Paysa, líder en calefacción Brindamos con Scorihuela Gascón Extra Brut Con más de 130 años, Scorihuela Gascón es reconocida por ser una de las bodegas pioneras de Argentina Y acá tengo este regalito para todos mis invitados Los relojes Seiko, maravillosos, espectaculares Y este es para Matías Para cuando tenga que dar la hora de inicio del fútbol Espectacular 3 de agosto Y el aromatizador, ¿no? Sí, por supuesto Ese está muy bueno, ya lo sabemos Me tengo que despedir, pero no sin antes brindar con ustedes ¿Y por qué brindarían? Yo brindaría por esta nueva etapa con mucha cautela, mucha responsabilidad Que empezamos una etapa de ir recuperando libertades Y que la hagamos con la máxima responsabilidad Seferino Adhiero a eso Bien, Dito Yo por la música, por el arte que es necesario en todos los momentos Sin este en particular Y por eso Bien Matías Por los argentinos y argentinas que la pasaron muy mal durante este tiempo Para que nos unamos, para que trabajemos juntos Para que de alguna manera salgamos fortalecidos de la pandemia Y podamos construir el país que todos soñamos Bien Yo voy a brindar por todos ustedes principalmente Y por una Argentina unida siempre Y al virus lo frenamos entre todos Quedate en casa Los veo mañana como todos los domingos Chau Gracias ¡Claro! ¡Claro! Sintiendo la brisa Y ver tus ojos el color del mar Una mesa esa en familia Mi rosa María Todos los días te veo brillar